El Ser Supremo ama a cada entidad viviente Es importante mantener en mente El Ser Supremo ama a cada entidad viviente incondicionalmente Entonces ya estamos siendo incondicionalmente amados y aceptados Por lo que en un sentido no necesitamos luchar para ser aceptados por otros Cuando ya estamos siendo totalmente aceptados por el Ser Supremo Quien es la persona más importante No digo que eso solucione todo Pero partir de esa base yo creo que es algo bien saludable Partir de esta base de ya estoy siendo completa e incondicionalmente amado y aceptado por el Ser Supremo Entonces eso ya por sí, si es debidamente interiorizado No me va a mantener en una dinámica neurótica De tratar de que todos me acepten y me quieran y me validen Porque eso tampoco es saludable Muchas veces para que todos me quieran y me validen Terminamos adaptándonos y haciendo cosas que no deberíamos hacer Que no tienen que ver con quienes somos Terminamos comprometiendo nuestra integridad Terminamos traicionándonos a nosotros mismos Únicamente para que el medio ambiente esté siempre feliz con nosotros Y el punto es, eso no es saludable Tenemos que tener nuestra propia manera de ser, nuestros criterios, nuestros sentimientos, nuestras opiniones Y comprometernos con esa visión Incluso si el precio a pagar por eso es que algunas personas por momentos no estén de acuerdo Incluso algunas personas decidan difamarlo a uno Considerar que uno es desviado, quien sabe qué Tantas cosas pueden pasar Pero si todo eso pasa debido a que yo me mantengo adherido a mis principios O mis valores, a la verdad Al menos como yo la puedo concebir en mi mayor sinceridad posible Puedo estar equivocado Pero si soy honesto y sincero en tratar de adherirme con lo que yo siento Completamente que es la verdad en este momento de mi vida Lo que sea que pase como resultado de eso Nunca va a ser tan grave Como si yo termino comprometiendo mis ideales Traicionándome a mí mismo simplemente para encajar